Este año la campaña es un juguete para una Navidad mágica. Nos unimos a la campaña que se está preparando desde el Ayuntamiento de Cartagena, donde pretendemos que la magia se instaure también esta Navidad aquí en Cartagena. Y es una campaña que venimos muchísimos años realizando. Bajo el lema de ningún niño sin juguete, un juguete su ilusión, regala sonrisas. Y, como he dicho antes, esta campaña ya se ha instaurado en Cartagena como una campaña emblemática. Gracias a todos vosotros, el año pasado conseguimos recoger más de 3.200 juguetes que llegaran a 1.518 niños y niñas de Cartagena, en el que participasteis 37 empresas colaboradoras y 23 entidades sociales. Muchísimas gracias, porque estos datos fueron fundamentales para que la magia estuviera en todos los hogares y este año, un año más, seguimos apostando porque así sea. Y es que este año, en el 2024, como decía en un principio, la campaña es un juguete para una Navidad mágica. Va a finalizar el próximo 23 de diciembre en el Palacio de Deportes, en un acto en el que estáis invitados. Cartagena es solidaria, Cartagena es infancia y lo estamos demostrando con estos datos. ¡Suscríbete al canal!